Es nada para la mente No tengo nada Tengo nada para la mente No puedo flip it up Any way you like it See, I'm a cold-blooded Eastside rap machine This beat right here Está bien machine Some of y'all blind But you feelin' me Ay, cabrón Ya llegó el negrito De vuelta, sip yo pistos La clica, listo Muerto, silencio Grezo, echa un grito La pista, sick like primo You know I gotta hit you With that Latin estilo La rima fina Exclusivo Febo duro And it's thing like cinto Amis soldados Armados En las skies Por todos lados Ves que la jura Te busca Mete al bote Homie, too shot Eastback Quieren niña Y'all recognize Your skin domina Manos en el aire Caen Esta no pa' la mente Baile Esta no pa' la mente Baile Es nada pa' la mente Es nada pa' la mente Baile Tengo Tengo nada Pa' la mente Baile Tengo nada Pa' la mente Baile Tengo nada Pa' la mente Baile Tengo nada 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 Gracias por ver el video.